Comenzamos rueda de prensa previa, el partido de la jornada número 20, Vasconia-Mombus Oroiro Con ustedes la entrenadora del Mombus Oroiro, Moncho Fernández, que atiende vuestras preguntas Buenos días Moncho, ¿qué tal ha ido la semana? ¿Todo bien? ¿Son problemillas con algunos chicos o todo bien? No, todo bien, el único problema, bueno, el único que tengo molesta ha sido Sácea Que mantiene sus problemas en la zona lumbar, pero bueno, no le han impedido trabajar con el equipo Hemos ido, bueno, dándole descansos y cuidándolo y mimándolo más, pero todo el resto de la gente bien ¿Cómo ves el equipo o cómo estáis en el equipo? ¿Concienciados, preocupados, un poco todo? Bueno, hombre, concienciados por supuesto y preocupados, bueno, pues claro Yo creo que utilizaré algún otro calificativo como responsabilizados o entendiendo cuál es la situación Y lo que tenemos que hacer, pero también creo que tiene una parte positiva el estar concienciado y responsabilizado Porque los veo animados, contentos, con ganas de hacer las cosas y eso me hace ser optimista Porque lo importante es que ellos estén bien, ¿no? Y los veo muy bien El partido de la primera vuelta aquí, lo recordamos, los otros juegos, la forma que se le gana a Bastonia ¿Sirve de estímulo pese a saber que ese partido no va a ganar el del domingo? No, sirve para saber que eres capaz de hacer bien las cosas El día que tienes acierto, pues tienes posibilidades de batir a un equipo tan poderoso como es Bastonia Pero es un partido ya lejano con Bastonia diferente Recuerdo que hace poco que había llegado Dusko, hay otros jugadores Había lesionados, ahora no los hay Y bueno, las circunstancias de los partidos siempre son cambiantes Aunque hubiéramos jugado hace tres días Es un partido complicado, un partido difícil Como todos los partidos de la Liga Andesa ¿Ha habido algún cambio en Bastonia? ¿En qué ha cambiado? ¿El cambio también de jugadores? Bueno, pues primero que su entrenador lleva mucho más tiempo Y prácticamente acaba de llegar en aquel momento Entonces, bueno, pues ha ido imponiendo su estilo, lógicamente Y desde el punto de vista de los nombres propios Pues creo recordar que Rocao Poulos no jugó aquí Diop tampoco Bueno, ahora tienen a Cheo Salisanao y ha venido Jordan Teodor en su sitio Entonces, bueno, pues eso también son cambios, ¿no? Los roles han ido cambiando Eso es fundamentalmente lo que ha ocurrido Desde fuera, vamos Cuando... Bueno, vas a decir un poco lo de la otra ocasión Si estamos solos tenemos que tirar No sé si llega un momento en el que también el tema de meter Y sobre todo cuando tienes liberado tantas veces ¿Es un tema mental? Pues seguro que tiene una parte mental, lógicamente Y la única forma es seguir intentándole confiar Ya os lo he dicho más veces En ocasiones Lo que no hay que cometerle es el error De no seguir haciendo Claro, de no seguir haciendo las cosas buenas Cuando tú eres capaz de generar un tiro de alto porcentaje Y no lo metes Pues la solución no es buscar un tiro bajo porcentaje Seguir buscándolos Porque los acabaremos metiendo Estoy convencido Y lo que tiene que sentir el jugador Es la confianza no solo de los técnicos Sino también de sus compañeros para hacerlo Y al final Los porcentajes se acaban imponiendo Porque es algo que tienen Si es uno de nuestros problemas O está siendo Desde el punto de vista ofensivo Este año El bajo porcentaje Fundamentalmente en los tiros de esporap En los tiros de 3 Donde estamos digamos En la parte más baja de la clasificación Y eso es algo que lógicamente te hace daño Porque si tú aprovechas las ventajas Que te concede el rival Pero no las conviertes Pues es un hándicap El otro día hablaba Raúl con Manolo Le reconocía que sí Que se está buscando Bueno, es de alguna manera Poder reforzar el equipo ¿Hasta dónde puedas contar? ¿Qué te traslada el consejo? ¿De si va a poder llegar a alguien? ¿De cómo está difícil el mercado? Bueno, sabemos que está difícil Pero digamos así Se está reinando el mismo Para ver si se puede Pues no sé Si un base O un maravivo O bueno Lo que necesite más el equipo Pues esto es una constante Yo creo que no es de este año Es de siempre El equipo siempre ha estado En el mercado Y ver las oportunidades Que pueden aparecer Que fueran susceptibles De mejorar el equipo Pero como decía el presidente Ni el mercado es muy amplio Y a veces lo que hay Pues no cubre las necesidades Que tú quieres Si te duele la cabeza Pues tomar un medicamento Para el estómago No es lo más prudente Por usar este símil Y esto es un poco Lo que ha dicho el presidente El equipo siempre está O el club siempre está Mirando la posibilidad De que seamos mejores Pero siempre que se encuentra Aquella pieza Que pueda ayudar De todas formas Bueno, el club tiene profesionales Para esto Yo creo que la tarea Del entrenador Es sacar lo mejor De los que tienen A su disposición Y que en mi caso Pues tengo Trece jugadores Y con ellos Tengo que trabajar Y preparar Y estoy convencido De que estos trece jugadores Tienen capacidad Para ganar Ganar partidos Sí, hay Acciones No solo la sobre defensa Yo creo que Del juego colectivo Somos capaces A veces de generar ventajas Que Bueno Pues no anotamos A veces por No sé Solo se me ocurre La mala suerte El otro día Os vendré a la retina Una bandeja de uno contra cero Que no requiere más Que es un gesto muy fácil La fallamos Y al fallarla Pues Nos hubiera puesto tres puntos El equipo Queda descolocado En el contraataque Y nos meten un triple Y de ponerte a tres Pasas a estar a ocho Por poner un ejemplo Yo creo que Como decía antes Tenemos que conseguir Es fácil de decir Pero es complicado El que no nos pueda Esa ansiedad Porque al final Se impondrá Estoy convencido De que si tú eres capaz De generar esos tiros Nos acabaremos metiendo Pero lógicamente Yo creo que necesitamos Tener un buen partido En este aspecto Como ya hemos tenido Porque eso hará Que nuestra confianza Siga creciendo De todas formas La única forma Valga la redundancia Es seguir trabajando Trabajando Y trabajando Para obtener esas ventajas Porque al final Se tiene que Que acabar imponiendo Un equipo de fútbol Que falle siete penaltis Va a acabar metiendo El octavo seguro El noveno El que sea No es lo normal Y no es normal Que tengamos Dos porcentajes tan bajos ¿De Baskonia Es un juego Que es lo que más Te preocupa? Sí, bueno Es un equipo Que tiene Un ritmo de juego Muy alto Que juega A mucha velocidad Y que saca Mucha ventaja Del primer tramo De la posesión Porque son muy rápidos Porque todos Pueden conducir Es un equipo Muy vertical Y desde el punto De vista global Pues me preocupa Su capacidad De lanzamiento Un equipo Que consume Mucho tiro de tres Pero a la vez Saca mucho rendimiento Ese tiro de tres No solo Howard Marinkovic Costello Bueno Y el resto De jugadores Dani Etcétera Que forman parte De la plantilla Moneque De la plantilla Obrado Perdón Vasconista Es un equipo Muy peligroso También El rebote de ataque Es decir La defensa se acabará Cuando seamos capaces De rebotear Y bueno Es un equipo Que exige mucho Desde el punto de vista Físico Y que por ahí En todo aquello Que tiene que ver Con lo físico Está la gran parte De la batalla Si no les igualas Estás seguro Lo tienes muy complicado Sí Porque son muy buenos Porque además son muy físicos Son un equipo de Euroliga Con muchos jugadores Muy potentes Tanto en el perímetro Como Como el juego interior Y con la capacidad Además de De jugar con estructuras Muy diferentes Porque En ocasiones Que juega con cinco jugadores Por encima de los dos metros Prácticamente Donde cambian en todo Y generan muchos problemas Tienen jugadores Como te digo Muy polivalentes Que pueden jugar En varias posiciones Dos Incluso tres posiciones Diferentes Y eso les hace Más peligrosos todavía La batalla física Sin duda Será básica No solo En lo que A lo mejor Es más evidente Como el rebote El balance Sino en ser capaz De generar tu juego Que no te rompan los sets Que no te quiten De los sistemas Que no rompan tu ritmo Eso será muy importante Bueno pues A nivel Baloncestístico Pues Ya hemos tenido El ejemplo Anterior Aquí En el primer partido Yo aquí te hablaría Más del lado humano Porque Pienso más En lo que significará Para Jay Que Bueno Jugar contra el Solmanio Y que sus padres Lo estén viendo Es una historia Bonita Que seguro que daba Para escribir Y contarla Que Ver a tus hijos En el patio De tu casa Cuando Cuando tienen Seis años Y ahora verlo Jugando una máxima Categoría El baloncesto Mundial Y tú allí enfrente Bueno pues Me imagino Que a sus padres Sonreirán Y seguro que alguna lágrima Les cae O algo así Yo creo que la parte humana De esta historia Es más chula Que la parte deportiva Porque son dos jugadorazos Eso ya está Ya lo ve todo el mundo Pero la parte humana Es bonita Es muy 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 bonita